bueno señores y ahora vamos a ver nada más un bloque de anuncio del canal 13 de la república dominicana de telecentro vamos a ver que lo novedoso que hay aquí aquí estamos viendo durante la novela las bandidas un anuncio con los ingredientes naturales este anuncio ya los he cansado de verlo en casi todos los canales que yo he andado o sea que no necesidad ni siquiera de ponerle el audio aparentemente la gente de magui le ha ido bastante bien con todo esto así que este es magui el secreto nadie le gana el sabor a magui tú y magui el secreto del sabor dominicano de nesclef fíjate bien que magui ha ido cambiando y mejorando y yo no sé parece ser que hay una competencia porque en el mes en el mes de diciembre y en medio de noviembre estaba viendo mucho anuncio del recompleto del criollito pero ahora aparentemente magui es el que está anunciándose últimamente bueno vamos a seguir viendo aquí este es el segundo anuncio este es un anuncio que de la gol coche a por lo menos cuatro veces diarias en un deseo estamos viendo bastante a 12 kilómetros estado paradas a por 6 horas continuas cuando el nivel de exigencia es así de alto yo recomiendo goy coche aplicar por 40 segundos es suficiente para relajar las piernas refrescadas cómo se pronuncia eso ok eso son para la varices ese es el edificio para la gente que no conoce dónde queda ese edificio señores ese es el edificio de grupos de medio telemicro este es una tanda de anuncio de telecentro canal 13 durante la telenovela bandidas mire el edificio oye ese edificio lo han remodelado lo han ido ampliando más y más y más y más el imponente edificio de grupos de medio telemicro ahí por donde está el parque independencia donde está el altar de la patria acerca del conde todo eso en el mismo casco urbano de santo domingo para que me esté preguntando hey dónde está el edificio de grupo de medio telemicro ahí está y ellos van a anunciar como siempre van a presentar aquí definitivamente las novedades que han traído en esa empresa todos nuestros esfuerzos están enfocados en llevar el mejor contenido siempre innovando está la vanguardia de la tecnología fuimos los pioneros en hd y hoy anunciamos nuestra plataforma 4k con cinco modernos estudios full equipados para la producción y transmisión simultánea de nuestros programas la gente de telemicro todo el tiempo siempre buscando innovación siempre buscando la tecnología siempre a la vanguardia de la de la tecnología ya estamos viendo grupos de medios telemicro que pues si mucha gente no lo sabe grupo de medios telemicro es nada más y nada menos que el conjunto de medios de radio y televisión en la televisión grupo de medios telemicro tiene el telemicro canal 5 telecentro canal 13 digital 15 por el 15 también el canal 31 lo tienen por ahí pero lo está en transmisión de prueba y también tiene una red de emisoras en toda la república dominicana eso es todo lo que se está hablando de eso y ese es grupo de medios telemicro antes eran medios telemicro ahora es grupo de medios telemicro yo quieren tú sabes hacerle competencia a los corripios que es grupo de comunicación a corripios entonces de verdad ese es el can de ellos ese es el show que ellos están haciendo vamos a seguir viendo grupos de el canal 4 en el carrito blanco está un poquito más adelante que los otros canales explíquenme eso ahí estamos viendo el 4 que es el carrito blanco el 7 este es un carrito ahí más o menos el 2 el 9 hoy hay 9 lo quieren poner detrás estamos viendo el 5 el 13 y el 15 entonces mire lo que va a pasar chequeen eso chequeen por la misma vía ahí se está moviendo y el canal no se lo tienen atrás señores pero esta gente del grupo de medios telemicro son un caso serio pero mira lo que ellos están haciendo pusieron de que el carro del canal 11 atrás para que digan que los del 11 están atrás oye pero ni siquiera el canal 7 de antena 7 lo está tan atrás lo pusieron atrás y al 9 como que se está quedando atrás o sea yo no entiendo esto por la manera que yo estoy bien alineado eso el canal 4 es el que está bateando pero señor ustedes no se están dando cuenta de eso no se están dando cuenta mire el carrito blanco del 4 está más adelante que todos ellos hay y teleantilla canal 2 el carrito del 2 está también por delante pero el que está atrás el 11 explíquenme eso parece ser que lo que hicieron esos anuncios como que parece que la gente de telemicro que hicieron esos anuncios no se habían percatado de lo que ellos estaban haciendo porque señores oye están poniendo el canal 4 por delante de todo el mundo ok vamos a seguir viendo mire eso mire vamos para aquí mire vamos para aquí aquí es donde es yo pero señores y esta cosa señores miren esto miren que es sugestivo yo antes de cruzar el peaje el 7 el 4 el 11 y el 9 se quedan atrás el 15 el 5 y el 13 se van adelante pero el canal 2 se va adelante aparentemente la gente que hicieron este comercial no se dieron cuenta de eso mire el 2 teleantilla está a la misma par que el 15 el 5 y el 13 que es lo que está pasando aquí como que ustedes hacen un anuncio subiendo el canal 2 señores pero yo no sabía que la gente de telemicro tenía cierto favoritismo con teleantillas tenga mucha cuenta telemicro como ustedes ponen esos anuncios tenga muchísima cuenta vamos a ver el famoso peaje de telemicro vamos a ver vamos a ver miren eso gente con su programación pero la realidad es que del peaje para allá solo llegamos nosotros miren eso ahora resulta que los únicos que llegan más allá del peaje es el 15 el 5 y el 13 según dicen ellos según dicen ellos según dicen ellos son los únicos que supuestamente pasan después del peaje ay dios mío telemicro ustedes no saben que inventar señores que no se ve más allá del peaje señores ay dios mío bueno señores en todo el país grupos de medios telemicro la televisión que llega más lejos ese grupo de medios telemicro ok antes de llegar aquí vamos a poner aquí antes de llegar aquí vamos a dejarlo hasta aquí porque lo que viene es el bombe de de telecentro que lo voy a dejar para el final del vídeo y quiero hacer alguna ponderación honestamente telecentro yo no entiendo por qué hay que estar anunciando grupos de medios de telemicro en todos los canales yo creo que hay que darle un poquito de autonomía a telecentro con sus anuncios a telemicro con sus anuncios y a digital 15 con sus anuncios yo no veo el por qué haya que estar poniendo los mismos anuncios en todos los canales ya todo el mundo sabemos que telecentro telemicro y digital 15 son del mismo grupo de medios telemicro o sea el dominicano que no sepa dónde que se ve esos canales ese no es dominicano no saben eso que es lo que están hablando pero yo lo que le digo es que tienen que tener muchísima cuenta cómo hacen esos anuncios porque esos anuncios puede vender otro tipo de cosas así que al tocayo Juan Ramón Gómez Díaz que se fije bien a los creadores a los genios que están haciendo esos anuncios que tengan mucha cuenta porque a veces por querer tratar de sobresaltar y sobresalir salir los medios de televisión de telemicro a veces pueden meter la pata porque ahí metieron la pata pulsaron a teleartilla junto con con los otros canales de telemicro tengan mucha cuenta con eso tengan muchísima cuenta con eso de todas maneras esta fue una pequeña tanda de anuncios que ustedes vieron de telecentro en marzo del 2024 y espero que lo hayan disfrutado así que aquí les voy a presentar al lado algunos interesantísimos videos que ustedes pueden disfrutar tan pronto este video termine así que nos veremos en el siguiente video y sigan disfrutando de la programación de telecentro parte de grupos de medios telemicro la televisión que llega más lejos ahora yo me pregunto la promoción debiera ser para promover el canal no para promover el grupo porque señores que pasa señores ok entendemos que ustedes son parte de los medios pero vamos a darle promoción a telecentro inclusive yo he visto anuncios de telemicro en telecentro que es esto de por dios pero bueno donde manda capitán no manda marinero eso es así así que vamos a ver lo que sigue será hasta el siguiente video lo que está pasando hasta el próximo video no hasta el siguiente video lo que está pasando